Un plano vertical, ya estamos con un plano vertical, no simplemente está parado. Bien. Nos puede escribir rapidez mínima que debería tener el punto más alto para que la piedra pueda escribir un círculo completo. Ok. Entonces, vámonos a la pizarra. ¿Qué es lo que entendemos por rapidez mínima? ¿Qué es lo que entendemos por algo mínimo? Es lo más vago posible. ¿No? Entonces, si estamos nosotros dando vueltas a un círculo y estamos con la rapidez más vaga posible, ¿qué es lo que va a pasar con la fuerza centrípeta? ¿Será la menor posible? Ya. Vamos a poner aquí. Estamos diciendo, estamos en trayectoria circular, tenemos una tensión en una radio R, y nos está apuntando por la rapidez mínima en el punto de arriba, no en el punto más alto. Bien. Entonces, sabemos que eso se va a mover a cualquier lado, o podemos poner aquí a la derecha, da igual, porque la fuerza centrípeta siempre va a ser la misma, que va a ser apuntando hacia afuera. Entonces, la ponemos por ahí afuera, y listo. ¿Qué más tenemos ahí? Hay masa, entonces hay peso, ¿no? Entonces, peso es el centro de la tierra. Y por último, tenemos la cuerda que nos obliga a dar vueltas, que sería tensión. ¿No? ¿Por qué la fuerza centrípeta siempre va hacia afuera? La fuerza centrípeta es una fuerza fantasma, una fuerza inercial, que va siempre en contra de la aceleración. Cuando estás en un carro, y este carro toma una curva a la derecha, ¿hacia dónde te sientes empujado? Para afuera, a la izquierda. Entonces, es lo que pasa aquí. La fuerza centrípeta siempre te empuja hacia afuera, a decir... Ah, es que te refieres a terminar la aceleración, ¿sabes? Ah, no. La fuerza centrípeta, se ve. Ya. Entonces, dicho eso, eso es el programa del cuerpo libre. Entonces, la otra vez, que estábamos así mismo en clase, y a ver, regreso con monedas, esta vez regreso con monedas, pero... Tengo un paráutico. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo el lunes y martes, entonces, por si llueve el miércoles o el tráneo. Anyway. Lo que ustedes van a hacer ahorita es darle vueltas a esta cosa y decirme cuándo sienten la mayor tensión, cuándo sienten que pesa más. ¿Ya? Mientras ustedes lo hacen, en adelante. La posición en la que nos pesa más, cuidado, es en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque hacia abajo tenemos fuerzas centrípetas que nos empujan hacia abajo, y también el peso. ¿Veis? Pero no a nosotros nos importa eso. Pero, ¿por qué nosotros sentimos eso? Lo sentimos a través de la cuerda, que en este caso viene a ser la tensión. Entonces, vamos a despejar la tensión en nuestra ecuación y ver qué sucede. Ya. Tenemos entonces sumatoria de fuerzas en Y, igual a cero. Juliana, por favor, hazlo también. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, fuerza centrípeta positiva, menos peso, menos tensión. Y además lo que nosotros sentimos es la tensión de la cuerda. Entonces, dejamos tensión, sabemos que tensión es igual a la cuerda centrípeta, menos peso. ¿Ya? ¿Veis? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de una tensión? ¿Ya? Una tensión nunca puede ser negativa, porque indicaría que la cuerda se está recogiendo. Una cuerda para ejercer fuerza no se recoge, siempre tiene que estar estirada, ¿no? ¿A qué voy con esto? Aquí esta resta nunca puede ser negativa. Si nunca puede ser negativa, entonces, ¿cuál va a ser el mínimo valor que vamos a tener de ahí? Cero. Entonces, ¿qué es la capacidad que nosotros tengamos cero? Tendremos que la fuerza centrípeta es igual a el peso. Y sí, aquí podemos despejar la velocidad, sacamos la expresión. ¿Pero qué significa eso? Bueno, esto significa que, si yo quiero que esto de un círculo completo, esa velocidad que le metí no me basta. Entonces, la mínima velocidad que yo le voy a poder meter a esto es una velocidad tal que... En efecto, tal que... Tengo que la fuerza centrípeta equipar el peso, y la tensión no la sienten. Entonces, ustedes cuando le dan vuelta, arriba casi no sienten peso. ¿Por qué? Porque la de la cuerda no lo jala, la tensión se ha hecho cero. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Veis? Entonces, déjenme ver esa vaina. Quizá pueda ser alumno. Pero bueno, entonces, dicho eso, de ahí nace la expresión que estábamos poniendo ahí. Y solo queda despejar la velocidad. ¿Ya? Entonces, nada, terminemos. ¿Qué sería? Tenemos masa por selección centrípeta, que a veces sabemos que esa es velocidad al cuadrado sobre radio. Igual a la masa de gravedad. Se nos va la masa. Tenemos entonces velocidad igual a la raíz de gravedad radio. ¿Ya? La respuesta es la primera parte. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, la segunda nos pregunta la rapidez máxima que debe tener en el punto más bajo de la trayectoria, cumpliendo la condición literal A. Es decir, la velocidad en el punto más alto va a seguir siendo raíz de 3 grados. ¿Ya? Hola, chicas. ¿Qué tal? Ya se está bien. Dicho eso, ¿cómo ustedes pueden calcular que era la rapidez máxima en el punto más bajo? ¿Qué procede? Vamos a poner esto con el punto A. ¿Cómo calculamos nosotros la rapidez en el punto B? ¿Qué es B? ¿Qué es B? No necesariamente. O sea, creo que numéricamente nos va a salir algo así. Ya lo explicamos. El punto es que nosotros, ¿qué estamos estudiando ahora? Estamos estudiando energía, ¿no? Lo que nosotros aprendemos algo más avanzado para resolver los problemas anteriores de forma más sencilla. Entonces, como ustedes están en este tipo de ejercicios, lo más sencillo es irse por energía. ¿Por qué? Porque si nos vamos con fuerzas, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular la velocidad abajo? Tienen que calcular aceleración tangencial, ver cuál va a ser el valor de tu velocidad en ese punto, ¿no? Dependiendo del ángulo. O dependiendo del tiempo, si tienes esa función. Entonces, hacemos bolas por gusto. ¿Ya? Dicho. Estamos estudiando energía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver la segunda parte en base a energía. Tenemos algo que nos quita energía de nuestro sistema. Ahora, nunca nos mencionan que hay resistencia al aire, por tanto, no hay pérdidas por fricción del aire. Tenemos que efectivamente no hay nada que nos cause fricción, por tanto, no hay fricción, no nos quita energía. Y una cosa más es que, creo que hay un literal más después, no, es una pregunta aparte, porque creo que había estado alguno de ustedes. Se preguntan hacia la trayectoria circular, ¿la atención realiza algún trabajo? De cabeza. ¿La atención realiza o no realiza trabajo en una trayectoria circular? Calcula el trabajo de la atención. ¿A qué es igual? Cero. ¿Por qué cero? Porque es particular. Por particular. Ah, su desplazamiento. No estamos viendo desplazamientos inmediatos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay 90 grados con la velocidad que representa su desplazamiento. Por lo que, cuando hagamos el producto punto, estas dos que nos va a dar, la atención por desplazamiento, por el coseno del ángulo. ¿El coseno de qué? 90. Coseno de 90 es cero. Entonces, las fuerzas perpendiculares a nuestro desplazamiento no realizan trabajo. ¿Ya? Ok. Entonces, sabiendo que la atención no realiza trabajo, ¿qué es lo que se hace a nuestra energía mecánica aquí? La energía mecánica en nuestro sistema permanece constante. Porque no estamos perdiendo energía, porque no hay fricción. Y tampoco estamos ganando porque la atención no mete trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El delta en energía mecánica cero. El delta en energía mecánica cero. Ajá. Entonces, dicho eso, sabemos que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. Pero esto pasa cuando se... ¿Cuál es la energía mecánica en B? ¡Belleza! ¿Cuál va a ser mi energía mecánica en B? Y en A también. ¿De qué depende eso? De energía cinética. ¿Qué dice eso de energía cinética en el punto B? Es el punto más bajo. Perfecto. Va a ser el punto más bajo, pero tú has definido todavía un punto de referencia para poder decir que es tu punto más bajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner la referencia en algún lado. No. Nosotros, por facilidad, lo ponemos siempre en el punto más bajo de nuestra partícula. ¿Por qué no lo estoy haciendo ahora? Porque voy a mostrarles que no nos importa realmente nuestro punto de referencia. Siempre y cuando pongamos bien nuestra turla respecto a ese punto de referencia. En palabras de mi profesor de física, dos que haré en ese entonces, te hago la silva. O sea, nos vale la posición. O sea, nos vale esto de aquí. No puedo decir yo. ¿Por qué? Porque vamos a ver ese juego de alturas. Ya está para ver, por ese caso. Se puede hacerle idea de qué estoy hablando. Dicho eso, una vez que tenemos ya nuestro punto de referencia, ahora sí podemos empezar a hablar de energía potencial. ¿Bien? Entonces, sabemos que tenemos energía potencial gravitacional en A. Sabemos que en A se está moviendo, por lo tanto, tenemos energía cinética en A también. Y solo por rúbrica, tenemos energía potencial elástica en A también. Pero como no hay resortes, entonces esto es cero. Murió. Quizá alguno esté pensando, pero la tensión puede ser producto de un resorte, ¿no? Vamos a hacerlo así. Vamos a mostrar que realmente no afecta al problema. Voy a explicar por qué. Pero bueno, siempre ustedes por rúbrica tienen que poner las tres energías. ¿Ya? Hacemos lo mismo en el punto B. Y listo. ¿Qué procede ahora? Tenemos que empezar a abrir o desglosar nuestras formellitas aquí, ¿no? Está claro. Entonces, energía potencial gravitacional en el punto A, que es igual a masa de gravedad y por la altura de A. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Yo le puse subíndices a todas mis energías aquí. ¿Por qué? Porque no todas van a ser iguales en todos los puntos. Entonces, tienen que aprender a diferenciarlas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si yo al momento de la gravedad pongo MGH igual a MGH de otro lado? Digo, veía, esas son iguales. Se murió. ¿Por qué? Porque no las diferencia bien. Ya. Entonces, cuidado con eso. Entonces, eso. Ahorita sí empezamos a abrirlas todas y con sus respectivos subíndices. ¿Ya? Tendríamos masa gravedad de altura. Más energía cinética en el punto A. Más energía cinética en el punto A. ¿Quién podría actuar como un resorte en mi sistema? Se escucha como un muro. Y uso por tensión. Podemos decir que la cuerda está tensión, no se está estirando. Entonces, podemos decir que tiene energía elástica. Y ahí vamos a ver que eso nos afecta. Y ahí vamos a ver por qué. En este caso, tenemos un medio. ¿Ya? Delta X es el resorte en A. ¿No? Ok. Lo dejamos ahí. Pasamos a otro lado a hacer lo mismo con B. Sería más energía de altura en B. Más un medio. Más. Lo tengo que mover esto. Velocidad en B al cuadrado. Y más un medio. De acá del de X en B al cuadrado. Vamos primero con las energías potenciales gravitacionales. ¿Qué es lo que pasa con la altura A y la altura B? Sabemos que tenemos que reemplazarlas A y no darles algún valor o alguna expresión en base a las variables que nos están dando. Entonces, vean ustedes. ¿A qué sería igual la altura de A? Ya. Olvídense que tenemos este espacio de aquí. Imagínense que es de aquí. ¿Cómo calculamos la altura A? Dos veces el radio. Dos veces el radio y no el diámetro. ¿Cómo ustedes quieran decirle, pero ya? Tenemos que de aquí para acá tenemos una altura de 2R. Ahí es. Ahora, ¿qué altura tenemos aquí? Una altura cualquiera. Este espacio. Porque a veces te van a dar problemas dados donde el nivel de referencia ya esté en un punto FI. Entonces, tienen que aprender a trabajar cuando ya está en un punto FI y ver una vez más que eso no nos afecte en nada. ¿Qué es lo que sabemos de aquí? Nosotros sabemos que de aquí hasta el punto B hay una altura B. Nada más le damos ese nombre. ¿Ya? Creo que estamos bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la altura de A? Si mi altura de A es toda esta cosa fea de aquí. ¿A qué es igual eso? Va a ser igual a 2R más la altura de B. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Te veo perdida? ¿A tu amiga? ¿Sí? ¿Sabes con que tenemos una recta que está dividida en dos trozos? Nada más. ¿Sí? Tenemos la altura de A. Altura de B. Y 2R. Entonces, la altura de A que es igual. La 2R más la altura de B. ¿Mejor ahí? Vale. Entonces, vamos a trabajar con esa expresión de ahí. Y vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Viste? Entonces, tenemos esto que obviamente está absorbando. Y nada. Tenemos la expresión por aquí. La altura de A es igual a 2R más la altura de B. Y cuando reemplacemos esto, ¿qué va a pasar? Ahí queda una idea. Voy a tener MG, altura de B. Del otro lado, MG, altura de B. Y ahí se me va a ir. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos analizando en esta parte, junto a esta, cuando vamos a dar diferencia a la recta, estamos analizando el trabajo que ha hecho el peso. Es decir, el trabajo de la fuerza de energía potencial. Entonces, el trabajo de energía potencial es igual a menos el cambio de energía potencial. ¿Por qué? ¿Por qué es negativo esta vaina? Veamos. Simplemente hablamos de esto que es igual. O sea, energía potencial final menos energía potencial inicial. No hemos hecho nada de otro mundo. Simplemente abrimos un dedo. ¿Belleza? ¿Qué es lo que pasa con mi altura final respecto a mi altura inicial? Es menor. Entonces, al ser menor, ¿cómo nos va a dar esta resta? Va a ser negativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la definición? La definición nos dice que cuando tenemos una fuerza que va en la misma dirección y sentido que nuestro reemplazamiento, entonces, mi trabajo tiene que ser positivo. ¿Ya? ¿Cómo arreglamos esto aquí? Simplemente le metemos un menos por afuera y ya está. Entonces, con este negativo, transformamos en negativo y lo hacemos positivo. Y seguimos con la definición. Ya. Eso es lo que está en el libro. Obviamente, en el libro no se explica tan bonito, tan sencillo, tan dinámico. No pueden hacerle preguntas al libro. Pero esa es la razón de que en el libro ustedes vean esto. Trabajo de gravedad desigualdad menos el cambio de energía potencial gravitacional. ¿Entendido? ¿Sí? Ok. Listo. Pero eso aún así sigue sin responder porque no depende del punto de referencia. Por eso lo vimos en el signo. Vamos a hacerlo del punto de referencia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Energía mecánica, pero energía potencial en el punto final, que sería el punto B. ¿Esto cómo es? ¿Esto es? Mg, altura en B. Menos Mg, altura en A. ¿Estamos bien, no? Bien. Vamos a poner negativo afuera. Seguimos con esto. ¿Aquí qué nos damos cuenta? Algo como un Mg. Entonces lo sacamos para no hacernos bolas con este. Tiene la expresión más sencilla. Hacemos Mg por altura en B menos altura en A. ¿Y altura en A quién era? Dos veces radio más altura en B. ¿Ok? Perfecto. Estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Abrimos el paréntesis. Y nos fue esto de aquí. ¿Por qué? Porque una vez más, a nosotros no nos importa nuestro punto de referencia. Lo único que nos importa es qué tanto me he movido. Si mi objeto está en este punto y termina acá, no me importa qué altura me sobra para llegar al punto de referencia igual a cero. Lo que a mí me importa de mi fórmula de trabajo, ¿qué es? Es mi delta R. Es decir, mi desplazamiento. Y en este caso viene a ser 2R. O menos 2R, como quieran verlo. En tal caso, no es más, ya vimos que a nosotros no nos importa el punto de referencia, sea donde sea que sea. ¿Entendido? Sí. Estoy bien. Dos. Entonces, nada, por eso fue que Tiago en ese momento dijo, nos vale, además se usa la expresión completa. Yo no puedo decirle, estoy siendo grabado. Pero bueno, en tal caso, se va eso de ahí. Directamente ya sabemos cómo nos queda esa resta. Simplemente, agrupar bien las cosas. ¿Ya? Entonces, para nosotros tener... Me aguanto. Si abrimos esto, abrimos el negativo que estaba hace rato. ¿Cómo es que haría? Nos quedaría energía potencial inicial menos energía potencial final, ¿no? Que para nuestro caso sería energía potencial de A menos energía potencial de B. ¿Verdad? Entonces, para tener la misma expresión y no hacer todo esto de nuevo, aquí arriba, simplemente vamos a agrupar estas dos. De forma que uno sea lo de acá. De este otro lado. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente voy a pasar esto al otro lado a restar y ya tengo Mg por 2R. Murió. ¿Ya? Ahora, ¿qué hubiera pasado si ustedes hubieran puesto su punto de referencia en el punto más bajo de mi trayectoria? Vamos a hacerlo en otro lado porque ahí está muy fero. Ahora, bueno, esta cosa no coge bien el Mg. Yo ponía mi punto de referencia aquí abajo. ¿Qué me iba a dar? Energía potencial en B igual a cero, ¿no? Energía potencial en A. Y va a ser Mg por 2R. Y al final, ¿qué nos está dando? O sea, exactamente lo mismo. Bueno, pues una vez que pasemos esto a otro lado, hagamos la resta, ¿qué nos va a quedar aquí? Mg2R. Tal cual vimos aquí abajo. ¿Ya? Entonces, reforzado. No me importa el punto de referencia, pero bueno, tengo que ponerlo. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Aquí te toca ver la gradación de la biblia. Ni modo. Entonces, nada. Seguimos con el ejercicio después de haber hecho esa agrupación. Y vamos a ver qué pasa con esa energía elástica. Entonces, nada. Sería Mg por 2R. Más 1 medio, más la velocidad en A al cuadrado. Que si quieres puedes reemplazarla, si no, no. Está bien. Mg más 1 medio K del TXA al cuadrado. Igual a 1 medio, más la velocidad en B al cuadrado. Y más 1 medio de K del TXB. Ya. Entonces, dijimos que no nos importaba la energía elástica de mi problema. ¿Por qué? Suponiendo que mi tensión viene a ser un resorte. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo nosotros calculamos la energía elástica de un resorte? O medio por K por... Es decir, cuánto se alargó. Si en este caso el radio se mantiene en todos los puntos, ¿qué me indica eso de mi delta X en ambos puntos? No son cero. ¿Perdón? No son cero. Son iguales. Ya. Eso ya es. Imagínense que esto es un elástico y... Es por el fallo mío. Me olvidé de traer cosas elásticas. Pero... Por eso tenemos mascarillas. Ya. Entonces... ¿A qué voy? Porque si de un lado... No, de un lado A. Mi tensión está estirada. Mi elástico está estirado. Y en el punto B sigue igual de estirado. Porque mi radio permanece constante, como dice el ejercicio. Entonces... ¿Cuál es la energía elástica de mi mascarilla? En todo momento. Es la misma. Ya. No es cero. Porque está estirado. Pero como es la misma... Entonces... Esto se va. Porque es exactamente lo mismo. Es por eso que ustedes... Estos ejercicios... Ni siquiera tienen que poner esto directamente. ¿La cancelan o no la ponen? O la ponen igual a cero. ¿Por qué? Porque la tensión nos da igual. Sí. A menos que obviamente les digan... No sé. En el punto A tenemos que estar estirada tanto. En el punto B se ha recogido en una cierta instancia. Ahí ya cambia eso. Pero seguramente les darán valores de K. Y es... Y es... Y es que no nos dieron. Entonces... Es como para que... Tengan esa consideración. Si alguno se imaginó. Pero quizás la cual se está estirada. No tiene energía esa vaina. Sí. Es verdad. Va a tener. Pero no aporta en nada el ejercicio. ¿Ya? Pues... Seguimos entonces. No sé si les he dicho. Pero me gusta expandirme así. Porque son las cosas que yo he pensado cuando veía la materia. Por eso cuando estoy en la misma curiosidad. Es como que... Ahora ya puedo decir. Es lo que a mí no me dijeron en su momento. Pues obviamente me daba la cosa preguntarle al profesor. ¿Ya? Bueno. Mucho de eso. Se va a decir. Ahora sí seguimos con el tratamiento más así. O que hubiera sido simplemente decir. Energía potencial en A. Más sinéptica en A. Es igual a sinéptica en B. Lo que creo que tú quieres decir es un inicio. ¿No? No. Llegamos a lo mismo. Pero... General especifico. Dicho eso. No. Tenemos M. Pasamos el 2 afuera. R más 1 medio. Más la velocidad en A al cuadrado. ¿Viste así? Pero igual. 1 medio más la velocidad en B al cuadrado. ¿Qué nos importa? Que nos estén pidiendo velocidad en B. Entonces. Nada. De cabeza la despejamos. Y es la primera cosa que nos damos cuenta. Que está la masa repetida en todos lados. ¿No? Entonces. Bye. Después. Bueno. Dicho eso. Pasamos el 2 a multiplicar a lo demás. Y tenemos. 4 gravedad radio. Más velocidad A al cuadrado. Es igual a velocidad B al cuadrado. Quitamos el cuadrado con la raíz. Y listo. ¿Qué nos queda hacer? Reemplazar este dato. Porque nosotros ya lo habíamos obtenido. Y esto era. Raíz de gravedad radio. Entonces. El 2 al cuadrado. Eso nos vale la raíz. Nos quedaría. 4gr más gr. De forma que. El 2 al 100 B. Es igual a raíz de. 5 gr. Ya. Por último. Algo que les aconsejo bastante. Siempre revisar. Unidades de lo que les sale. Para ver que efectivamente. Es algo que les debe salir. Vamos a tener aquí. Algo que nos tiene que ver. Metros por segundo. Y nos va a dar. ¿Qué sigo? Newton al cuadrado. Ya. Aunque no crean eso. Si pasa en termos fluidos. Ya. Lo veremos más adelante. Es una expresión de energía. Si no se hace una conversión. Por ahí. Sale mal. He dicho eso. ¿Qué tenemos? Gravedad es. Metros segundos al cuadrado. Radio. Metros cuadrados. Segundos cuadrados. Raíz a todo. Metros segundos. Belleza. Está bien. Preguntas ahí. Dio todo. Sí. Perfecto. Y nada. ¿Qué nos preguntan al final? Tu vas a la tensión en la cuadrada. En el punto más bajo. De la trayectoria. Bien. Eso ya es simplemente. Calcular. Lo que tú me hiciste hace rato. Sacar fuerza. Sigue. Entonces. Para hacerlo. Rápido. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Aquí. Proyección de gráfico. En el punto más bajo. Una vez más. Tenemos velocidad. ¿No? Velocidad en B. Aquí ya la calculamos. ¿Qué más tenemos? Producto de la velocidad. Y de la curva. Tenemos nosotros. Que hay una fuerza. Que está hacia abajo. En el centro de la tierra. Y por último. Tenemos. El peso. Entonces. Sabemos. Que la tensión. Equilibra. Eso. Por lo tanto. Tensión. Es igual a. Fuerza centripeta en B. Más peso. Y eso. Que es igual. A esa celebración. Centripeta en B. Que no es nada más. Que la velocidad. En B al cuadrado. Sobre radio. Que no es nada más. Que lo que sacamos. Que era. 5gr. Sobre R. Más. Mg. Que nos va a radio. Y nos queda. La tensión. Es igual a. 6 veces. El peso. Preguntas. No. Todo bien. Ahí es. Entonces. Si estás anotando. Nunca notas. El procedimiento. El procedimiento. Ponte notas. Notas. Tengo que tener en cuenta. Esto de acá. Porque se dan cuenta. Pierden tiempo. Si copian el gráfico. Pero si copian toda la resolución. Vámonos. Con esta de aquí. Bien. ¿Qué nos preguntan aquí? Tendremos un bloque de 4 kilogramos de reposo. Se le mete una fuerza visceral. Varié con la posición. Para como se muestra ahí. Y además. Concibida para el bloque. Y la superficie. Ya tenemos un coeficiente de rozamiento cinético. Se pasa de 0 a 6 metros. Ok. Perfecto. ¿Qué nos están preguntando? Determinando. Abajo de la fuerza horizontal. ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién nos dice la definición? Abajo de una fuerza es igual a qué? Fuerza por desplazamiento. ¿Cuándo? ¿Qué les he dicho a las otras eventos? Eso aplica solo cuando la fuerza es constante. En este caso la fuerza es constante. Entonces hay que usar la definición de la integral. Fuerza por... ¿No? De X en este caso. Porque estamos simplemente en X. ¿Ya? Sabemos. Lo bueno es que... La fuerza tiene el mismo sentido del desplazamiento. Por lo tanto, esto de cabeza nos da un signo positivo. Perfecto. Pero... ¿Cómo es que hay que integrar? Entonces... Hay que sacarlo. Dime tú. ¿Qué nos dice el programa? La fuerza varía dependiendo de la posición. Entonces... Sí, depende de la posición. Dicho eso. Hay que integrar eso. Y para integrarlo hay que hallar qué es eso. Cómo varía la fuerza. ¿Cómo ustedes pueden generar la ecuación de la fuerza ahí? En efecto. ¿Qué es lo que vas a usar? La ecuación de colegio. No llego a la Mx más B. O sea... ¿Tos puntos? Sí, dos puntos. Entonces... De cabeza, como tenemos punto final inicial, como sea, está en cero. Sabemos que directamente la pendiente es 90 para 6. Y en este caso sería menos 90 para 6. ¿Por qué? Porque está de bajada. Lo sé si es lo ñaño. Así que te va a ayudar. Entonces tenemos... Este es menos 90 para 6. Eso sería... O sea, por definición, debería ser menos. Pero si coges punto inicial, 0,0 y punto final 6. 6,90. De hecho, la pendiente es... No, no, sería 0,90. Un punto. Sería 0,90. Claro, 0,90. No, 6,0. Tiene 0,90 y 6,0. O sea, hagas como hagas, te va a dar lo mismo. Ya. Bueno. Nada, siguiendo. Tenemos que la pendiente es esta de aquí. Pero nuestra recta no solo es una pendiente. También tiene un desfase. Entonces, ¿qué calculamos? Aquí tenemos el y igual a mx, que sería menos 15x, más b. ¿Cómo calculamos b? Usan algunos de los puntos que tenemos. Lo más sencillo sería ponernos el punto x igual a c. Se nos va a esto. Sabemos que esto es 90. Entonces, b es igual a 90. Teniendo eso, sabemos entonces que nuestra fuerza es igual a menos 15x, más 90. ¿Ya? ¿Qué unidades? Tú también. Ahí es. ¿Qué unidades de menos 15? B, sin 4. ¿Por 2? Ah, ¿min? Ya. Está en completo. Sobre metros. O sea, que amigas por, sí, viene a ser la definición, porque el force significa que es por cada parte de un metro, pero. Más sencillo, el parámetro. El que está acompañando a x tiene que ser newtons sobre metros, porque x reemplaza metros, 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 se bate, que hace los newtons. Ya. Es algo que deben tener en cuenta, porque les piden, hay en el valor de este coeficiente. Pero una pregunta implícita es, ¿cuál es la función de las unidades? Es el coeficiente. En este caso, ya sabemos cuándo. Entonces, tenemos ya la función de posición, que sigue después de eso, simplemente, integra. Y entonces, ¿qué sería? Tenemos entonces, el trabajo de la fuerza va a ser igual a que menos 15x cuadrado sobre 2, nada más, más 90x y más una constante. Entonces, ¿cuál sería el valor de mi constante? ¿Qué cosa sabemos? Al principio estaba en reposo, al principio no había fuerza, no había desplazamiento, por lo tanto, el trabajo inicial era cero. Dicho eso, así, analíticamente, hacemos la constante cero. ¿Cómo lo hallamos numéricamente? Una vez más, esto es cero, porque no hemos aplicado trabajo cuando mi posición es cero. Entonces, posición cero, cero, tenemos cero igual a c, por lo tanto, c igual a cero, y murió. ¿Ya? Ok, dicho eso, ya tenemos nuestra función. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Si me piden el trabajo de cero a seis, ¿qué es lo que tengo que hacer? No solo evaluar, sino hallar la diferencia. ¿Ya sé? Ajá, en efecto, diferencia entre seis y en cero. ¿Qué pasaría si me piden, calculen el trabajo de x1, x3, no sé, a seis? Ahí tengo que evaluar en los dos puntos y restar, que es exactamente lo mismo que hacemos aquí, pero, en este caso, sabemos que el cabeza en cero es cero. Entonces, por eso me dicen directamente evaluar. ¿Ya? ¿Estás haciendo ojitos? ¿Qué pasó? El dolor de cabeza nomás. Ahí ya. Como que está perdido, pero bueno. En sí, lo que tenemos que hacer es el cambio del trabajo de... Entre seis y cero, perdón, se ve en la misma parte. Entre seis y cero, ahí sí. No es más, en cero es cero directamente, simplemente evaluamos en seis y murió. Entonces, nada chicos, ¿cómo sería eso? ¿Cuánto más? Entre seis y cero, perdón, se ve en la misma parte. Entre seis y cero, perdón, se ve en la misma parte. Porque el momento es de ver su tiempo. Pero, para usar la definición. Si tienes función, pero si tienes tu fuerza en función del tiempo, sabes que esto es igual a masa por aceleración. Y si el trabajo es esto aquí, ¿qué es lo que haces? Simplemente reemplazas esto ahí. sería por dx y que es adx pdb es simplemente meterle cambios de variables a m bueno, casi nunca te le dan función al tiempo, si te llegan a dar, simplemente usa la definición bueno, dicho eso tenemos que el trabajo entre 270 joules y nada más trabajo de la fuerza de fricción ¿cómo calculamos el trabajo de la fuerza de fricción? yo creo que me dijeron al principio del trabajo de la fuerza dijeron fuerza por desplazamiento y eso aplica solo cuando la fuerza es constante ¿qué fuerza de fricción es constante? no lo veas como siempre mira en este caso específico ¿cómo es la fuerza de fricción? ¿qué fórmula sigue? sí, sí por normal normal cambia no, entonces es igual no me importa a mí qué tan rápido qué fuerza estoy jalando mi fricción va a ser la misma ¿ya por qué? porque el peso no está cambiando si esa fuerza llega a ser inclinada y ese mismo varía en función de la posición ¿qué va a pasar? que más adelante ya voy a presionar entonces la normal cambia entonces el trabajo que me mete esa cosa es más veces entonces mientras no cambia la fricción belleza, está bien también va a explicar caso contrario no sé, yo lo aliviano poco a poco el trabajo de fricción va a ir disminuyendo ¿por qué? porque mi normal va a ir bajando también cambia si es que estás un caro inclinado y se deja deslizar o tienes una fuerza paralela tu normal sigue siendo igual porque no estás cambiando al normal cambia si tú la presionas contra el plano o la jalas un poco de plano ahí sí te cambia ahora sí la fuerza constante que te hace ese cambio sigue siendo lo mismo ahí es el valor normal calculas y murió pero si varía función de posición función del tiempo ahí sí tienes que aplicar integral ¿ok? ok entonces nada, dicho eso sabemos que trabajo de fricción nada más que fuerza fuerza de fricción por mi desplazamiento entonces sabemos que esto sería ¿por qué es menos? porque están yendo en el sentido contrario no sé si le iba a decir al final pero sí recuerden que esto sigue siendo un producto punto entonces como los rectores están en el sentido contrario ¿qué es lo que va a pasar? o sea 980 va a ser negativo por eso tenemos el menos que nos dice algo que no sé si se me entendió bien o mal cuando les expliqué esto del 180 es que uno me preguntó por interno ¿sólo cuando tengo 180 mi trabajo va a ser negativo? no a partir de 90 grados el coseno siempre toma valores negativos entonces cuando tengamos más de 90 grados entre los dos rectores el coseno ya te va a dar un valor negativo no solo en 180 sino a todos los que vienen les da igual simplemente busquen la función ¿bien? dicho eso ¿no? si de cada vez esto es negativo sería menos mu normal que sabemos de cada vez acá normal es igual al peso delta x delta x sabemos que es 6 mu 0.25 hay que calcular el peso con eso 4 por 9.8 0.25 por 6 ¿qué cosa? el desplazamiento el desplazamiento ah no 6 por 9 ¿por qué? porque dice que consiste en un cuarto entonces un cuarto por 4 significa que acá 6 por 9 no solamente el nombre no te compliques no te compliques pensando en eso ¿cuánto te da entonces ese segundo? el 58.8 sí no es lo mismo si realmente quiere ponerse a jugar con esas equivalencias ahí háganlo pero en el examen no te vas a poner a pensar en simplemente el número ya mi término en el procedimiento ya sería menos 58.8 joules y ahí en texto porque va en sentido contrario ¿ya? listo next trabajo neto sobre blog ya esto es algo que no dimos en la clase introductoria pero esto ¿qué es esta referencia? él dice que él calculó el trabajo solo calculando el área bajo la curva el área bajo la curva ¿qué es? es la integral entonces pueden hacer las dos formas una que se sienta más cómodo y se me olvida de eso gracias no más sencillo aquí es simplemente calcular el área ya nos da lo mismo porque sigue siendo el trabajo que hace esa fuerza para ese casamiento ¿ya? lo otro también es necesario es que les toca en un examen o algo con una fuerza variable que nos dé una recta sencilla ¿preguntas ahí? ¿no? listo entonces lo que vamos a hablar ahora es sobre la superposición de trabajos ¿ya? ¿por qué? porque literal se me preguntan por trabajo neto y algo neto que suele ser suele ser la suma la resta como sea la interacción de las distintas cosas están ahí metidas entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? vemos de una forma sencilla fuerza bueno ¿por qué? porque me está metiendo energía fricción mala porque me quita energía entonces la energía neta el trabajo neto que reciba el bloque va a ser la interacción entre estas dos ¿ya? entonces ¿cómo se hace? hay dos formas una simplemente la suma numérica y la otra usando fuerzas vamos a hacer las dos para que vean cómo se trabaja ya primero con fuerzas nosotros partimos la definición de que el trabajo neto es igual a la integral de fuerza neta punto desplazamiento ¿ya? entonces ya vimos cómo trabaja la integral de belleza simplemente que metele valores pero fuerza neta ¿qué es? perdón es mi sumatoria de fuerzas entonces hay que definir si un sentido positivo o un sentido negativo en este caso el positivo es donde se dirige el bloque hacia donde se desplaza entonces sería fuerza menos fuerza de fricción entonces lo ponemos aquí sería f menos dfr perdón dr o dx como quieran ponerle y de aquí ¿qué es lo que va a pasar? integramos esto ¿cómo? porque esto es simplemente una función f ya vimos que es esto aquí le restamos la fricción que sería ¿qué es lo que va a pasar? claro sería menos o sea cual sea valor que nos sale nos vamos a poner que nos sale 10 entonces supongamos que nos sale 10 porque me apetece calcular la fricción ahorita y entonces ¿qué es lo que va a pasar? interactúa entre estas dos por esta resta de aquí suma lo que ustedes tengan para su preposición y al final eso nos va a dar directamente el valor de mi trabajo neto ¿cuál es la otra forma de su preposición? simplemente hacemos una distribución ¿y qué nos queda aquí? que haría integral de fuerza no la fuerza en esa que estamos metiendo por dr respetando el signo la otra cosa que tendría no sería menos la fuerza de fricción por dr y esto ¿qué es lo que va a pasar? integral de fuerza punto dr ¿esto qué era? el trabajo de mi fuerza ¿no? bajo mi fuerza ¿y esto de aquí qué es? el trabajo de mi fricción entonces ¿qué es lo que sucede aquí? ¿qué es? ya lo calculamos trabajo de la fricción ya lo calculamos hay que tener la consideración con el signo por ahí pero ya está entonces de más maneras llegan al mismo resultado simplemente la una es más sencilla que la otra dependiendo de qué datos tenemos nosotros ya y si ustedes no les piden calculen el trabajo de una y el trabajo de otra por separado entonces ustedes no tienen este dato aquí por tanto se van directamente con esto ¿ya? esa es la única diferencia ahora la consideración de signos que les digo es que nosotros aquí estamos definiendo que la fricción es negativa porque va en contra entonces aquí nosotros no vamos a reemplazar esto como menos 58.8 aunque se va a considerar vamos aquí entonces aquí sería simplemente el valor absoluto además ya depende esto simplemente de gusto de cómo se sientan más cómodos y de reemplazarlo por ahí ¿ya? ¿estoy bien? ¿estoy bien? perfecto no lo cambias el signo aquí aquí no porque tú ya le diste el signo negativo acá ¿sí? no choca no choca te estoy diciendo como tú ya le pusiste el negativo aquí ya no tienes que usar el negativo acá cuando lo reemplaces simplemente usa su valor numérico usa el valor absoluto nada más ¿por qué? porque esta consideración es que te va en contra ya la usaste aquí en el negativo ¿ya? ¿todo bien? perfecto entonces sería 270 menos 58.8 y eso nos da 211.2 ¿qué? joules así mismo no se dan cuenta estoy poniendo las unidades por ahí entonces 211.2 joules confirma o sea si te entendí el trabajo en el que es básicamente este es el trabajo hecho con una fuerza con la otra o más en el caso de que se sumen la que estén ambas en el mismo sentido que está en el año pero cuando te vas a hacer el final de la fricción ahí te haría diferente ¿no? ¿no? o sea porque estuvieras integrando signo 18.8 es que si tú integras con el signo ¿cómo es? ya lo estás teniendo en cuenta si usas el menos dentro de la fricción ¿qué estás haciendo? estás dándole vuelta a esa cosa de ahí ¿no? no, yo estoy hablando de la integrante SDR una vez más con este menos tú ya haces que todo concuerda no sé de otra forma explicado cuando tú tienes una fuerza que tú dices va a la derecha pero no va a la derecha sino va a la izquierda ¿qué pasa? tienes un signo negativo de metido no te va a salir es eso de ahí no lo dices tanto matemáticamente simplemente déjate llevar eso es lo que pasa con la física déjate llevar nada más yo creo que las interacciones en efecto si no le das muchas vueltas simplemente se da cuenta de su preposición entonces si suma suma si resta resta no te compliques por el signo de que está metido ¿ya? ok entonces vamos con la última parte ¿qué nos preguntan? ¿cuál es la rapidez que adquiere el bloque luego de realizar este desplazamiento? ¿cómo lo hacen? a ver si hayan visto el libro ¿qué van a encontrar? vamos a encontrar que el trabajo neto es igual a el cambio de energía cinética pose perfecto háganlo así si queden la otra forma es darnos cuenta de lo que les he comentado de otra clase que era que mi energía mecánica final va a ser igual a mi energía mecánica inicial más el cambio o el trabajo que yo le estoy haciendo en este caso ¿qué ocurre? energía mecánica inicial y final son simplemente cinéticas entonces directamente llegamos a lo mismo ¿ya? como ustedes quieren en tal caso que tenemos tenemos que cinética final va a ser igual a la cinética inicial más el trabajo neto y nada si en principio está reposo cinética inicial al cero cinética final ¿qué sería? sería un medio más la velocidad final al cuadrado de lo cual despejamos ese valor de ahí y murió ¿ya? preguntas ¿no? todo claro ahí es tenemos entonces velocidad final es igual la raíz c dos veces el trabajo neto sobre más ¿ya? ahora un ejemplo más vago ¿ya daño? te voy a poner a ti porque estás al lado acá pero ahorita te quedas acá bueno corre por allá y camina lo que sea o sea perfecto ven que tiene una energía cinética está bien pero ahora ven otra vez si yo estoy aquí todo lo ven lo muéve entra por la frente de la cabeza ¿qué pasa? va más lento ¿por qué? porque la fricción está quitando energía ya es por eso tenemos que el cambio de energía cinética resulta el trabajo neto ¿por qué? porque tenemos algo que suma algo que resta entonces nos quedamos con una energía cinética ¿ya? ¿ya? ¿preguntas? ¿todo claro? ¿ok? eso vamos con otro activo ¿esto es quién es? ¿estoy? ¿estoy? déjenme marcar las ayudantías de donde me pago ya ya listo nada volvamos ¿qué te damos aquí? hay una piedra de más de 2 kg se está en la fuera de longitud 3R se suelta en reposo es una posición inicial formando un ángulo ¿ya? con la vertical se pierde terminar la rapidez de la piedra cuando pase por la parte más baja de la trayectoria entonces ¿qué podemos hacer aquí? es más hay dos caminos fuerzas o energía ¿cuál es más sencillo? teniendo en cuenta es más sencillo tener energía donde hay que tener consideración de qué tanto varía la aceleración tangencial respecto al ángulo qué tanto varía la aceleración centrípeta tensión no nos importa eso aquí simplemente vamos al grano con gravedad velocidad y murió dicho eso el análisis que tenemos que hacer es en dos puntos en el punto más alto y en el punto más bajo entonces ¿qué es lo que hacemos? de cabeza ya establecimos que no nos importa el nivel de referencia para la energía potencial o el trabajo mejor dicho pero decimos que mi nivel de altura igual a cero es en el punto más bajo de mi trayectoria ¿no? dicho eso nombramos el primer punto punto A segundo punto punto B y hay que analizar qué energía hay en cada uno de estos dos puntos sabemos de cabeza que en el punto A hay una altura entonces tenemos energía en A así que la notamos tenemos energía mecánica en A igual a energía potencial en A y una vez más por rúbrica ponemos las otras energías lo mismo en el punto B y y de esto concluimos que energía elástica no me importa no es más porque la tensión se mantiene en longitud y eso que ya un tarde ven la grabación y explique por qué eso no nos importa y por qué no afecta nuestros problemas ¿ya? dicho eso ahora si vamos a una solución más sencilla no es más ponemos subíneces para diferenciar que las alturas y velocidades son distintas en ambos puntos y nada ¿cómo calculamos la energía potencial en A? más agregada la altura en A ¿no? belleza ¿qué sucede con la altura de A? ahora si ¿cómo ustedes la determinan en base a los datos que les están dando? ¿qué es lo que puedes hacer con el ángulo? en esta materia se trata full de triángulos entonces ¿qué tenemos aquí? tenemos un delta Y de mi triángulo tenemos la hipotenusa que vale L tenemos este lado adyacente al lado en X que valdrá un delta X realmente no importa no nos sirve ¿qué importa es esto? ¿por qué? dime qué gusto le puedo dar ¿cómo puedo determinar la altura aquí? ¿por qué? porque nosotros sabemos que mi longitud total de la cuerda es igual a ¿qué? a delta Y más mi altura en A por lo tanto altura en A va a ser igual a longitud menos la altura de mi triángulo mi altura de mi triángulo ¿cómo la determino? longitud coseno ¿por qué? porque el ángulo está aquí abraza y abre sabemos que eso va a ser así delta Y es igual a longitud coseno de ángulo y lo reemplazan ahí y listo ya tienen su altura en base a la información que están dando ahora tenemos energía cinética en A tienes que hacer ejercicio parte de reposo entonces cero ¿ya? ¿qué más tenemos que hacer antes de reemplazar las cosas? la energía potencial en B ¿qué valor tiene? cero ¿por qué? la altura en B es igual a cero ¿no? tienen que anotarlo altura en B es igual a cero y ahora sí si esto aquí energía cinética en B si A nos piden la velocidad entonces nada reemplazamos en base a que reemplazamos en base a que no hay pere de energía por lo tanto energía mecánica en A igual a energía mecánica en B ¿no? simplemente sigue reemplazando datos ¿ya? ¿energía cinética de nada es cero porque parte de reposo simplemente por eso si está en reposo velocidad cero velocidad cero entonces cuando reemplazas en la fórmula que te queda cero ¿bien? entonces nada ¿qué era? a ver la mg altura de A que era eso de ahí longitud menos longitud poseno de ángulo igual a con medio masa velocidad en B al cuadrado una vez más la masa no nos molesta no nos importa se va entonces mi velocidad en B va a ser igual a raíz de 2L por 1 menos poseno de ángulo ¿bien? ¿preguntas? por eso es bueno que regrese si me haces mal ¿ya? una vez más preguntas ¿no? todo claro ¿cómo te fue? ¿cómo te fue? física pues ¿está andaba? ¿está andaba? para hacerlo más difícil quizás no vamos a esperar tú me dijiste después de eso si no se dan cuenta mis ejercicios cuando me los invento son son malditos en comparación a los que les toman ellos para que ya vayan a verlo como un chizo ¿qué cosa? 2.8 metros por segundo ¿ya? listo siguiente determinar la energía mecánica total de la piedra cuando se encuentre en su trayectoria formando un ángulo de eta igual a 10 con la vertical entonces ¿cómo calcula la energía mecánica en el punto en ese punto que sea que no salga? ¿se dan cuenta? por un lado lo que pueden hacer es lo que pueden hacer es reemplazar el ángulo aquí hay una velocidad o si quiso que van a ser escogida la velocidad hay una energía cinética ¿qué más les falta? si esto vale 10 entonces seguimos inclinados hay una altura calcula la altura reemplaza la energía potencial pero es muy extenso y aparte en base a que nosotros hicimos eso fíjense en esto ¿por qué nosotros hicimos esto aquí? la energía se conserva en todo el sistema porque no hay fricción por lo tanto energía mecánica no es igual a energía mecánica en B igual en C de todo el alfabeto y todas las variantes del COVID no es igual la energía mecánica se conserva en todos los puntos entonces ¿qué van a poner? energía mecánica o energía mecánica en A y en A ¿por qué? porque es más sencillo simplemente MGH y murió reemplaza el valor numérico que le salga en A porque solo hay altura ¿ya? ¿entendido? se veo perdida ¿qué pasó? lo que estamos diciendo es que cuando sea en 10 grados esto va a bajar ¿no? perfecto vamos a tener una nueva altura vamos a tener una velocidad ahí porque ya bajó y de ahí lo que ustedes pueden hacer es obviamente la energía cinética energía potencial tal cual hicimos aquí ya espero el problema de hacer eso es que al final llegas a un resultado ¿por qué llegas a un resultado? porque la energía mecánica se conserva ¿por qué no tienes energía no tienes fricción no tienes algo que te mete más energía entonces en base a eso fue lo que dijimos la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B si es igual en estos dos puntos ¿por qué no puede ser igual en los otros los otros puntos en medios? la respuesta es no hay una razón para que no sea entonces energía mecánica en A o energía mecánica en B igual a energía mecánica en C igual a donde más queramos es más porque no hay pérdida de energía ¿ya? ok entonces chicos pregunta aparte digamos que la altura inicial digamos vamos a calcular sería la longitud de 3 metros me parece 3 metros por 1 menos 12 no 30 ya registro que mi altura inicial es de 40 centímetros ¿cuál va a ser la altura máxima que alcance mi péndulo? chicos ¿cuál va a ser la altura máxima que alcance mi péndulo del otro lado? ¿por qué? lo que pasa es que cuando ya pasa el punto más bajo ¿qué le sucede? la velocidad empieza poco a bajar entonces ¿qué es lo que está pasando? estamos cambiando energía cinética potencial y una vez más como se conserva entonces ¿qué es lo que va a pasar al final? al final toda la energía cinética se convierte en energía potencial y como no se perdió energía en ningún momento entonces energía potencial final es igual a inicial por lo tanto la altura en ambos puntos va a ser la misma ¿cuál es la pregunta? confirmo ¿cómo podría perder la energía? ¿resistencia a la línea? ¿sí? ¿qué? ¿qué? ¿qué cosa? o sea obviamente ya esto es un tema que ustedes les quitaron ¿verdad? aguanta este es un tema que ustedes les quitaron del programa analítico si les gusta o sea ¿por qué era muy difícil para ustedes? ya esto se llamaba movimiento armónico simple eso trabaja con segundas derivadas y por eso se los quitaron porque apenas saben derivar una derivada o dos no es culpa de ustedes tranquilos el cálculo antes se veía antes que física ya sabrá Dios por qué lo movieron a la par pero bueno tú ves que en sistemas donde el ángulo es muy pequeño el péndulo se va a mover infinitamente ¿por qué? ¿qué es lo que pasa con la velocidad ¿qué es lo que pasa con la existencia del aire? depende de la velocidad entonces si mi velocidad es sumamente baja y aparte está elevada al cuadrado esa es la mierda entonces nunca voy a perder energía de esto y es por eso que ustedes cuando juegan algo ven que esa cosa se mueve infinitamente ¿pero qué pasa? ¡ay! ¡qué es un fantasma! no es un fantasma simplemente la energía que no se fue que no se disipa entonces eso funciona para ángulos bajos porque la velocidad baja si la velocidad es más alta entonces hay más resistencia pierde poco a poco pero el sistema en la vida real tiene energía por fricción del aire fricción del eje lo que sea pero en teoría aquí no no va a perder nunca en la tierra pero vamos más rápido ¿no? por lo mucho les toman fricción y fricción dependiendo de la posición ya son difíciles pero es un integral nada más ¿ya? bueno chicos preguntas ¿no? ¿bien? pues seguimos entonces la moneda ¿alguno de ustedes hizo estos activos en clase? ¿no? nos toman ya este también es chévere aquí nos preguntan ¿en qué ángulo creo tener en qué ángulo pierde contacto la moneda con la superficie? ¿alguien puede hacerse la idea de cómo demuestran esto en vida real? ¿cómo lo pueden apreciar? ¿pueden ser tu teléfono? ¿pueden ser tu teléfono? la segunda pregunta es ¿a qué ángulo se despega la moneda de la superficie circular? en la superficie circular es porque no me va a quedar mal porque gana tanta velocidad entre comillas que ya la fuerza centrípeta la empuja afuera como ya no hay nada que la jale para adentro entonces ¿no? pareja feliz infidelidad se fue sencillo ¿ya? entonces ¿qué es lo que vamos a calcular ahí? primero nos preguntan por diagrama de cuerpo libre vamos a va a ser diagrama de cuerpo libre en el punto en que se despega vamos al primero que es lo que sucede en el punto de arriba en el punto de arriba ¿qué tenemos? tenemos masa entonces tenemos peso hay contacto entonces hay normal también entonces dibujamos las dos creo que aquí les dicen que la superficie es lisa ya lo vamos a ver y para simplificar el problema debería ser lisa ¿ya? bueno en este caso díganme chicos si aquí hubiera fricción la moneda cae o no cae no cae no cae no cae no está está bien ¿ya? ¿no? ¿ustedes? no en ningún momento nos mencionan fricción por lo tanto no hay fricción ahora sumimos ¿ve eso? en este punto estamos a reposo no hay velocidad no hay velocidad entonces no hay fuerza centrípeta ¿qué sucede en el punto de más abajo? ahí sí se está moviendo entonces tenemos una fuerza centrípeta causada por la velocidad que tenemos ahí y el radio de curvatura belleza ¿qué más? ¿tenemos masa? sí entonces seguimos teniendo peso no peso siempre dentro de la tierra ah pero normal ¿qué sucede con la normal? ¿por qué? es más piensa en el ejemplo ¿qué es lo que pasa cuando se despega? se está preguntando en el punto que se despega ¿cuál es tu porción de contacto si te estás despegando? cero cero no que no entiendan coge su teléfono la tasa en la pantalla y suéltelo a poco ¿qué fuerza de contacto sienten cuando ya lo están despegando? vamos a el escritorio o lo que sea pero fuerza de contacto es cero obtiene a cero entonces no dibujamos normal si quieres pones y luego le pones normal es igual a cero porque se perdió el contacto ¿ya? entonces nada pónganlo no lo pongan da igual dicho eso vamos a hacer la cosa correcta normal y igual a cero porque se pierde el contacto perfecto una vez más no nos sirve trabajar con fuerzas podríamos pero no queremos entonces nos vamos con energía ¿qué es lo que se hace con energía aquí? no hay fricción entonces se conserva por lo tanto la energía potencial que nosotros perdimos aquí se convirtió en energía cinética y así nosotros vamos a acumular la velocidad de una forma más sencilla entonces nada hacemos eso nombramos este como punto A este punto B una vez más ¿qué sabemos? ambos están despegados del suelo ambos tienen altura entonces ¿qué podemos hacer? tenemos y igual a cero aquí abajo tenemos entonces una altura de A aquí que sería igual a el radio ¿no? tenemos nosotros aquí una altura de B ¿qué? aquí va a ser la altura en B puede ser pero hay otra forma más sencilla una más sencilla un radio coseno de ángulo seguramente las dos formas están bien pero la una es más sencilla que la otra entonces en la altura de B va a ser el radio coseno de ángulo y nada dicho eso ya tenemos energía potencial aquí hay energía cinética entonces simplemente nos queda igualar y empezar a despejar ¿ya? entonces nada energía mecánica en A igual a energía mecánica en B nada ¿qué sería? energía potencial expresional en A ¿gosa? no, no ya podemos apagar ya está frente te dejo en control así de lo mismo en B una vez más por rúbrica ponemos estas dos pero así sabemos que en A no hay velocidad cero es igual a A y nada reemplazamos además mg altura de A es igual a mg hoy pretendle ahí pues ñaño más luego te va a dar calor bueno igual a I esto más sub medio más A velocidad en B al cuadrado se dan cuenta la masa está en todos los lados no me sirve ¿qué más tenemos? tenemos simplemente que es pejar velocidad de B vamos a pejarla como cuadrado y vamos a ver simplemente por facilidad de escritura tenemos entonces 2G por altura de A menos altura de B y lo mismo no es más nos damos cuenta que a mí no me importa mi punto de referencia solo me importa cuánto ha cambiado su altura ¿ya? entonces nada sería radio menos la altura de B que era radio coseno ahorita si le sacamos raíz sería 2G por 1 menos coseno del ángulo ¿no? acá es y listo ¿ya? simplemente ver los valores y murió ¿preguntas? ¿no? ¿ya? se encuentran los pies precisamente expresarlo en términos de GR y el ángulo porque no nos dan más información siguiente ahora si nos preguntan determinar el ángulo ¿ya? ¿cómo hacemos esto del ángulo? ¿qué es lo que habíamos dicho? ¿por qué nos despegamos? conexión de la fuerza se atreve ¿no? y porque ya no es normal entonces ¿qué sucede? estamos en un equilibrio todavía por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y en X igual a cero pero hacer X y Y tradicionales va a ser algo modestoso ¿por qué? si no es componer la fuerza ¿sí? entonces también no me importa componer la fuerza es más es componer el peso como ya hemos hecho en clase las otras veces así que nada lo hacemos pero vamos a poner el diagrama este a otro lado para hacerlo más sencillo entonces tenemos fuerza centrípeta por aquí pesos al centro de la tierra y no hay nada más ¿no? en X va a estar acelerando pero a mí no me importa lo de X me importa solo lo de Y porque ahí estaba mi normal y además ahí estaba mi fuerza centrípeta entonces la ponemos por aquí X prima odio esa cosa por aquí Y prima y nada como dije sumatoria de fuerzas en Y prima igual a cero nosotros sabemos que el ángulo en donde está metido oye en esta ocasión me están dando el ángulo respecto a Y ¿cómo pongo el ángulo aquí? vamos a meter sobre el dibujo ¿ya? ya sabemos sabemos el peso está yendo totalmente hacia abajo entonces el ángulo aquí el mismo ángulo acá entonces mi ángulo es este de aquí en esta ocasión ¿preguntas ahí? no simplemente déjame eso listo dicho eso tenemos entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a cero positivo para arriba fuerzas en trípeta menos peso en Y prima igual a cero entonces fuerzas en trípeta igual a peso en Y prima y nada lo que se descomponemos sería más velocidad al cuadrado sobre el radio es igual a más agregado coseno de ángulo se nos va a la más una vez más velocidad al cuadrado ya lo conocemos entre comillas entonces simplemente se puede reemplazar la expresión y aglopar ¿ya? ¿qué nos queda entonces? sería velocidad 1 menos coseno todo esto sobre el radio y esto igual a grad coseno esto nos damos cuenta esto se va esto aquí también se va entonces ¿qué tenemos? tenemos 2 menos 2 coseno de ángulo la coseno de ángulo entonces el coseno de ángulo es igual a 2 tercios y coseno inverso y murió ¿ya? ¿preguntas? ¿claro? ¿sí? ok no chicos antes que se vayan antes que se van a ir por favor ponen su nombre antes de me voy a dar más a ver tienen plomo ¿cuánto le sale? en efecto tienen que salir por acá ¿ya? ¿todo claro? ¿todo bien? ¿sí? ¿estás bien Juliana? ¿se sigue volviendo? anda abajo el departamento medio bueno eh vamos con otra más creo que hay ¿sí? también están preguntando estos ayudantes una pregunta ¿sí? sí ¿quieren inscribir la nutrición? no hola supongo que hoy 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 y usted tiene las doce y medio uno y medio dos perdón dos tres de verdad hoy de dos a tres ahí me olvidé traer la pelotita y también un elástico por eso estaba usando la mascarilla cerrada me quedo hasta la medianoche estoy fría estoy Alex López Alex Jander López intermedio se puede decir ¿qué cosa? por ahí no sé el herramienta se va a pegar ¿qué es? ¿puedo ir a visitar? para el de los nueve como de hecho quería visitarlo pero no no he podido me olvido bueno vamos al tema ¿ya? ¿qué tenemos? tenemos un cuerpo de masa AM es el tel.a si la superficie es circular no hay rozamiento entonces terminará el coeficiente de fricción cinético entre B y C el cuerpo se tiene después de 10 metros de 2 ¿ya llenaron los datos? ¿ya llenaron? ya listo nada ¿qué procede? si hacemos preguntas por coeficientes de fricción cinética en el punto B y C además nos dicen que se detiene ahí al cabo 40 metros entonces ¿qué podemos hacer? enfoquémonos en la parte de aquí abajo ¿ya? tenemos una velocidad sabemos que hay velocidad porque perdimos altura nuestra formación de energía potencial en cinética belleza entonces tenemos una velocidad inicial tenemos una velocidad final en este caso igual a cero y lo que hacemos es que para llegar de un valor cualquiera a cero tuvo que haber un caso en este caso va a ser la aceleración en sentido contrario ¿bien? dicho eso tenemos una aceleración por acá hay que calcularla ¿cómo lo hacemos? ¿y cómo se relaciona la aceleración al resto del problema? ¿qué es la fricción? ¿qué es la fricción? es una fuerza entonces lo que vamos a hacer es fuerza neta la masa por aceleración de la aceleración la vamos a sacar de aquí ¿cómo sacamos eso? ¿tenemos tiempo? no, ¿verdad? entonces nos vamos directamente con la última ecuación la cuadrática entonces tenemos velocidad final al cuadrado es igual a inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por desplazamiento ahí es final cero inicial valor cualquiera que sea ya vamos a hallar tenemos entonces aceleración es igual a menos velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces desplazamiento directamente lo reemplaza si quiere ¿ya? listo entonces ya sabemos dónde meter esto aquí en este caso hay más fuerzas en mi sistema cuando ya estamos desplazando horizontalmente no simplemente es fricción entonces tenemos fricción es igual a masa por aceleración en este caso tenemos que la aceleración nos da negativa ¿por qué nos da negativa? porque siempre hacemos positivo derecha entonces ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos fuerzas? hacemos positivo en el sentido de la aceleración lo que voy con esto es que deben llegar un consenso entre ustedes mismos cuando están haciendo este ejercicio este ya termina la aceleración del sistema entonces veis positivo en este sentido y si yo pongo positivo en este sentido entonces mi aceleración aquí ya no va a ser negativa porque están yendo a dirección que yo mismo dije positivo ¿ya? ¿entendió eso? listo entonces nada consideración ¿ya? dicho eso nada ¿cómo calculamos velocidad inicial? energía efecto energía ¿qué es lo que sabemos? sabemos que aquí no hay fricción nos lo está diciendo el problema entonces sabemos que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B si ponemos altura igual a 0 en el punto B confirma o sea ahí está pudiendo que la energía se conserva solo de A B porque eso te dice el problema aquí no hay fricción ya si es que llega a ser de fricción que de hecho si lo pasó Erick ayer ya vamos a hacer ese ejercicio ahí vamos a determinar cómo se calcula la velocidad final de hecho te dan te piden el coeficiente de fricción ahí metido en la rampa vamos a ver cómo es en tal caso ¿qué es lo que sabemos? sabemos esto aquí en A que A es simplemente potencial entonces tenemos masa gradada de altura en A es igual a es solo cinética ¿no? un medio más a velocidad de B al cuadrado siendo la velocidad en B la velocidad que yo determino aquí como inicial ¿ya? tenemos entonces ¿qué sería? velocidad en B al cuadrado es igual a 2G altura de A y se dan cuenta esto es lo mismo que nosotros hallamos en cinemática ¿no? ¿por qué? porque en cinemática no depende de la más y nos damos cuenta que aquí es básicamente lo mismo ya llevamos las mismas fórmulas dicho eso nada simplemente reemplazamos aquí en la aceleración y reemplazamos eso del otro lado ya entonces nada le metemos sería fuerza de fracción es mu por normal sabemos que la normal en este caso como estamos por fisiol horizontal y no hay fuerza que nos estén aplastando o alivianando va a ser igual al peso ¿no? es decir MG tenemos mu MG es igual a masa por aceleración haciendo aceleración con el 2 se fue simplemente gravedad por altura de A sobre delta X ¿ya? ¿preguntas ahí? ¿no? bueno gravedad también se va tenemos entonces mi MG mi altura de A sobre mi radio donde altura perdón delta X donde mi altura es mi radio y esto que era 10 4 sería entonces 0.25 perdón 10 y 40 ¿ya? 0.25 preguntas ¿no? ¿está bien? ¿ya? y entonces ahorita sí nos toca inventar las cosas del libro y si no me pongo a inventar mis propias cosas ¿alguno de ustedes y demás ejercicios? ¿no? ¿cruzan? me pongo a revisar ¿qué más? ¿cruzan? no, me pongo a poner otra vez si estás calculando desde hace ¿no? desde hace si solo hay fricción vale vale entonces ya me mandaste ahí esta es la preposición ya me las conozco ya chao ¿qué se está en el libro? de hecho está resuelto ahí nos pegamos ¿qué va a ser? veamos ¿qué es lo que se hace? tenemos un granjero engancha o carga queda con leña arrastra 20 metros sobre el suelo peso total del tren y la leña es de 14.700 newtons el trastorno es una fuerza constante de 5.000 newtons a 37 grados sobre la horizontal vea esa tenemos presencia de fricción nos preguntan ¿cuál es el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el tren y el trabajo total de todas las fuerzas? mucho perdería ¿qué nos preguntan? nos preguntan el producto punto entre cada fuerza y el desplazamiento ¿ya? entonces acá es en la definición general tenemos trabajo es igual a en este caso las fuerzas son constantes entonces tenemos que esto es simplemente fuerza punto desplazamiento ¿ya? ¿desplazamiento cómo es? horizontal ¿ya? entonces ahí tenemos el trabajo va a variar dependiendo de la fuerza explicada está calculando el trabajo de cada fuerza entonces sí depende de cada fuerza misma tenemos el TR que es de 20 metros horizontales y ¿qué sabe que hacer? hay que calcular producto punto para cada uno dependiendo simplemente del ángulo ¿por qué? producto punto ¿qué era? la magnitud de las dos por el coseno del ángulo que está entre las dos y afortunadamente nos están dando ya esos ángulos ¿ya? preguntas ¿todo bien? listo nos tenemos magnitud de fuerza por magnitud de desplazamiento y por el coseno del ángulo que está metido entre los dos ¿ya? hay que hacerlo para cada uno ¿no? ¿qué más? pregunto nos pregunto por cada fuerza que actúa sobre el trineo ¿cuántas fuerzas interactúan sobre el trineo? ¿el trineo no tiene masa? sí entonces ¿tienes peso? no sabemos que el trineo cuando alguien se comporta como un solo cuerpo entonces el peso genera para los dos ya una fuerza ¿qué más? tensión y esa es la fuerza que ejerce el granjero ¿sí te decía que hay fricción? ya ¿qué más? ya está cayendo esta vaina no está en contacto con el físico por tanto hay normal se me duerme el año tenemos normal y luego ahí sí que son todas las fuerzas ¿no? peso normal fricción tensión ya dicho eso entonces hay que hacer una vez más simplemente calcular las cosas en base al ángulo de cabeza trabajo de peso y de normal 0 ¿por qué? porque el ángulo que forma con el desplazamiento es 90 grados o sea 90 es 0 y murió entonces listo peso pero trabajo de gravedad igual trabajo de la normal es igual a 0 ¿qué es? ¿qué sería para las otras? trabajo de fricción ¿a qué sería igual? sería el serien de aquí ¿por qué? porque entonces sería 20 por 20 por es 3.500 y el menos por delante ¿ya? entonces 70.000 ¿cosa? ¿cuál es el ya te está dando la fuerza de fricción diálogicamente ¿sí? entonces sería 70.000 ¿no? ¿no? son también 1.000 joules pero negativos porque van en contra ¿ya? por último trabajo de nuestra fuerza esa sería igual a en efecto sería 500 claro puedes hacerlo como componente o usar el coseno del ángulo ¿por qué? porque esta es la mala es una multiplicación entonces podemos reordenarlo como nos dé la gana la fuerza que tenemos es el coseno del ángulo por desplazamiento y esto ¿qué es lo que nos da generalmente? la fuerza en X la fuerza en X por desplazamiento en X así que está bien no es exactamente lo mismo ¿ve? ¿te diste cuenta de eso? ¿ya? entonces nada 5.000 5.000 5.000 por 20 y por el coseno de una vez más el ángulo 37 79.000 vamos a poner 60 ya punto 6 Joules listo chicos otra pregunta ¿no? ¿qué trabajo neto? ¿se tiene neto? sí ah total ¿somatoria? ajá ¿somatoria de todas? trabajo de gravedad normal 0 más 79.863 menos 70.000 ¿qué nos queda entonces? solo 9.863 punto 6 ¿ya? si te pedían calcular la velocidad que adquiere eso ¿qué se hace? obviamente estamos en energía ¿qué definición? trabajo neto es igual al cambio de energía es lo mismo que explicamos hace rato ¿es que significa si la energía es sinéptica? ah no no se puede ser claro tienes una fuerza que está metiendo más energía ¿ok? ¿estamos bien? ¿sí? ¿están bien? ¿cómo te llamas? a Stephanie a Stephanie ¿cuál te pido? ¿cuál te pido? es dicho que vas a ir ajá estamos bien ¿no? lista vamos con la otra es este result y si le hicimos en clase pasada también y si lo habíamos hecho entonces toca verte la grabación ¿ya? esto es lo mismo que la otra forma ¿está bien? espérate ya te dormiste ¿no? también está cansando la voz también se van todos ¿no? podemos irnos tranquilamente igual no hay gente conectada entonces ya podemos irnos tranquilos si quieres tú que te vea interesado podemos seguir hablando ¿sabes?